Toño Mauri es un actor mexicano nacido el 26 de julio de 1964. En España lo hemos visto en telenovelas como El privilegio de amar o Teresa. También ha participado en otras telenovelas como Por amar sin ley, La mar querida, Pasión, Bajo las riendas del amor, Las dos caras de Ana o Inocente Ahora quisiera mencionar que en la descripción de este vídeo que estáis consultando vendrá siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis encontrar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme el intérprete se vaya incorporando en las producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser admitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Toño, en qué telenovelas lo habéis visto, qué personajes os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!